Desde 1976, La Chinita Mexican Restaurant, hecha al instante con sus propias recetas originales. Chilaquiles, pajitas, carne asada, pozole, enchiladas Michoacán o un calientito menudo. Tu refresco favorito, horchata, micheladas o cerveza bien fría. La Chinita, un negocio familiar con servicio de comidas para eventos. 1051 North Broadway, La Chinita Mexican Restaurant, el sabor de mi tierra en Wichita. La Chinita, un negocio familiar con servicio de comidas para eventos.